Me siento tan feliz de estar contigo Que todo me parece irreal Y sueño con poder tener un hijo De este amor que cada día crece más Me gusta recordar bellos momentos De esos que tenemos en la intimidad Como cuando con pasión me besas toda Y tres manos me recorren con ansiedad Contigo soy feliz Porque nadie me ha besado como besas tú Porque nadie me ha amado como me amas tú Soy feliz, soy muy feliz Contigo soy feliz Porque contigo todo es bello, todo es amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y vida mía contigo soy feliz Me gusta recordar bellos momentos De esos que tenemos en la intimidad Cuando con pasión me besas toda Y tres manos me recorren con ansiedad Contigo soy feliz Porque nadie me ha besado como besas tú Porque nadie me ha amado como me amas tú Y soy feliz, soy muy feliz Contigo soy feliz Contigo soy feliz Porque contigo todo es bello, todo es amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y vida mía contigo soy feliz Y vida mía contigo soy feliz Es muy tarde, ya lo sé Perdóname Pero es urgente que te diga Que te amo Y que te arregla mucho el sol en amanecer Es muy tarde, ya lo sé Perdóname Pero es urgente que te diga Que te amo Y que tarda mucho el sol En amanecer Para poder estar de nuevo A tu lado Te extraño y no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No quiero ver la luna Si no estás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú eres mi única pena Toda mi felicidad De otra parte del amor Tú El espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tú La que me hace respirar Y tenía que chamar De amor Te donaste Porque tarda tanto el sol En amanecer Si ya debe estar en tu boca Con mis besos Te extraño y no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No, no quiero ver la luna Si no estarás Y no puedo encontrarte En las estrellas Tú Eres mi única pena Toda mi felicidad De otra parte del amor Tú El espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Tú Es tú La que me hace respirar Y tenía que llamar de amor Pedóname Hasta mañana Te miro y te quiero decir Te miro y te quiero decir Que me gusta mirarme en tus ojos Que te quiero Que siempre que estoy cerca de ti Quisiera robarte un beso Y te miro y te quiero Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Para decirte que te quiero Para decirte que te quiero Que te sueño Que aquí en mi pecho estoy guardando puro amor Si tú Si tú me quieres un poquito Y te miro y te quiero Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Siento pena en mi corazón Y me falta valor Para decirte que me muero Por tus besos Que no habrá nadie Que no habrá nadie Que no habrá nadie Que te quiera como yo Si tú me quieres un poquito Dímelo Dame valor Para decirte que te quiero Que te quiero En mi pecho voce ¡Oh! 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 O ¡Oh! O ¡Oh! 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 La calle parece imán, prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar Y mientes para escapar, y mientes y mientes mal Giriéndome sin tener necesidad Te falta la honestidad, que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar Si el arte no es mi papel, y espía no voy a ser Pero algo me debes tú, y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada? ¿Que hago tormentas en un vaso de agua? ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella piel? ¿Quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? ¿Que marca un camino y el rumbo es con otra? ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Te falta la honestidad, que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar El arte no es mi papel, y espía no voy a ser Pero algo me debes tú, y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada? ¿Que hago tormentas en un vaso de agua? ¿Por qué no defiendes tu amor por aquella piel? ¿Quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? ¿Que marca un camino y el rumbo es con otra? ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Tu oportunidad Tu, tu oportunidad Me lo advirtieron Que tú eres bueno Que eres un hombre de piedra para amar Me lo advirtieron Me lo advirtieron Que tú eras bueno Que tu alma era tan fría como hielo Que tu corazón está hecho de hierro Que eras un hombre de piedra para amar Te lo advirtieron Me lo advirtieron Que eras bueno Que fingías ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Eres malo y eres cruel Y aún sabiendo todo eso Te llegué a querer Si yo sabía que entre tus labios había veneno Y que de espinas era tu cuerpo Porque me fui enamorando Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía Por qué razón te entregué mi vida Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías que me querías Si me advirtieron Si me advirtieron Que dirías Porque aún Te di mi amor Me lo advirtieron Que eras bueno Que fingías ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Eres malo y eres cruel Y aún sabiendo todo eso Te llegué a querer Si yo sabía Si yo sabía Que entre tus labios había veneno Y que de espinas era tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía Por qué razón te entregué en mi vida Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías que me querías Si me advirtieron Si me advirtieron Que dirías Porque aún Te di mi amor Oh, 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 oh Me cansé de buscarte, porque todo te he dado Y a ti se te ha olvidado, que el amor es de dos Ahora es justo que sepas, que no quiero quererte Búscate otro juguete, yo buscaré el amor Tú, y siempre tú, todo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor Se rompieron los hilos de tu fiel marioneta Ya no podrás moverla siempre a tu pado ser Se acabaron las horas de rogarte un tequilo Porque aquí, donde reino, tú ya no eres mi rey Tú, y siempre tú, todo a tu antojo, a tu egoísmo, a tu razón Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor Tú, y siempre tú, todo a tu antojo, a tu egoísmo Yo, culpable fui, por aferrarme a la limosna de tu amor Yo, que siempre fui, cero a la izquierda, el juguete Hoy eres tú Ajá Ajá ¿Dónde está el príncipe que me besará? Que me despierte y me haga feliz El sueño que se hará realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? O tú, o tú, o tú Tal vez eres tú O tú, o tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? O tú, o tú Tal vez eres tú O tú, o tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? O tú, o tú El príncipe ¿Quién será? ¿Quién me va a llevar a volar? En esa nube de la ilusión Al mundo de la felicidad No importa que tenga castillos Menos que mate dragones El amor es tan sencillo Habiendo dos corazones ¿Acaso eres tú? O tú, o tú Tal vez eres tú, o tú, o tú Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? O tú, o tú Tal vez eres tú, o tú, o tú No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? 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 Sin fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue mi culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor Y ahora quieres volver, y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quieres volver, pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver, pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Pensé que en verdad me amabas y me extrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue mi culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor Y ahora quieres volver Y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño otra vez Y ahora quieres volver, pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver, pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más, sin ti yo viviré De ti ya me olvidé No insistas... No insistas más Más He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado, enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento, si es amor Solo contigo, contigo Conocí el amor que nunca imaginé Solo contigo, despertó mi piel Y soy sensible a tus manos A esa forma tan sublime de querer Música He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado, enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento, si es amor Solo contigo, contigo Contigo Conocí el amor que nunca imaginé Solo contigo, contigo Despertó mi piel Y soy sensible a tus manos A esa forma tan sublime de querer Solo contigo, contigo Contigo Conocí el amor que nunca imaginé Solo contigo, contigo Conocí el amor que nunca imaginé Conocí el amor que nunca imaginé Solo contigo, despertó mi piel Y soy sensible a tus manos A esa forma tan sublime de querer Música Música ¡Suscríbete al canal! Soy la soja de tu vida, tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar, y andas en mí Bebo siempre de tu mano, como siempre en tu rebaño Y te odio y te amo, muy a pesar de mí No buscaré culpables, yo lo soy, porque cuando me llamas siempre estoy Después está todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enopos A tu ley y convicción Música Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos, a tus órdenes estoy Y te aprovechas porque sabes que aunque quiera Nunca voy a estar afuera del cristal de tu prisión Y me dejas y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis enopos A tu ley y convicción Música 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 ¡Suscríbete! Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita vez enloquece de poder Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verde Que en tus ojos verdes me pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verde y con la misma piedra Me embrujaste al verde y en tus ojos verdes Me pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sin tu amor me volvería loca Yo sin tu amor me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Yo sin tu amor, me moriría luego Yo sin tu amor, me faltaría Más de la mitad de mi cuerpo Más de la mitad de mis sueños Más de la mitad que no tengo Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Sin tu amor, me volvería loca Sin tu amor, me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltara tu amor Porque tú eres para mí La fe para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor No lo quiero Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana lejos de ti Y es que ya no basta Solo amarte día Muere mi alegría Y te tengo que decir Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame Sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor Sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor Sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame Sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor Sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Déjame, déjame Déjame, déjame Déjame sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor Sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Que no tendrás que irte No tendrás que irte Gracias Esta canción Esta canción de mi amiga La Jarocha Yuri Y se la vamos a dedicar a todas esas amigas Que se quitan el novio Óyeme, por favor No digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí Realmente enamorada Óyeme, por favor No digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí Realmente enamorada Sé que tú pensarás Que esto es un juego Entre los dos Te juro que esta vez me enamoré Como nunca yo me enamoré Amiga mía Sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía Sé que estoy matándote y entiendo tu agonía Amiga mía Qué difícil es decirte amiga Ahora Amiga mía Le amo tanto y sé que Él a mí también me adora Oh, oh Hoy Claro, ya Sé que soy La gran culpable Entre los dos Comienda del odio y ser exterminado Antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y entrenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga Amiga mía, me amo tanto y sé que él a mí también me adora Oh, 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 oh Oh, 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 yeah Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y entiendo tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga, perdona Amiga, perdona Aúllame Amiga mía, perdona Parece que me están esperando, es cierto ¿Ya estamos listos? ¿Eh? ¿Qué cosa? Ya, está corriendo Súbele, súbele, dame más volumen Que se sienta el rey Desde Monterrey, para el mundo Y mi ché ¡Auch! ¡Jejeva! ¡Opa je! Ahí está escrito como me acuerdo Que bailamos y bailamos hasta cansarnos Y nos dimos besos Toda la noche ¡Ay papacito! ¿Cómo olvidar que esa cita nos uniera a la primera? ¿Sabes que te quiero? ¿Sabes que te quiero? Si yo a ti te quiero ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ajá! ¡Oh sí! ¡Ajá! ¡Oh sí! ¡Ah-á! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Oh sí! La música le gusta, mira cómo goza, mi niña, mi niña, solo me vea así Siente el movimiento, acércate más, mira cómo me pongo con tu respiración Mueve las caderas, hazlo circular así, así Ay papacito, cuando bailamos tú y yo muy pegaditos, tomados de la mano La gente nos mira, porque les gusta Mira la raza, cómo disfruta de seguro este ritmo, sí que les gusta Mira cómo goza, mi niña, solo me vea así Siente el movimiento, acércate más, mira cómo me pongo con tu respiración Mueve las caderas, hazlo circular así, así Saben cómo hacerlo, se mueven genial, las manos para arriba, vuélvanlo a meñar Muevan la cadera, haganla girar así Vos bailando, así Vos gozando, así Vos peleando, así Vos gritando Muevan la cadera, hazlo circular así, así Vos bailando, así Quiero Vos bailando, así 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 Si dicen que yo soy rebelde Es porque el mundo me ha hecho así Y es que después de haber sufrido aquel engaño Se me ha vuelto desconfiado el corazón Hay cosas que el amor no entiende Y es donde pierde la razón Por eso quiero que me entiendas Y con paciencia tú me quieras Que me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tu amor me dé al fin Las ganas de ser feliz Que me devuelvas la vida Todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tú me hagas feliz Quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido Fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú Mientras llegabas tú Al mar rebelde Al mar rebelde Que el amor no entiende Y es donde pierde la raza Y es donde pierde la raza Por eso quiero que me entiendas Y con paciencia tú me quieras Que me devuelvas la pasión Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tu amor me dé al fin Las ganas de ser feliz Que me devuelvas la vida Todo el cielo y las caricias Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Yo tengo el alma rebelde Pero guardo la esperanza De que tú me hagas feliz Quiero volver a sentir Que todo el tiempo perdido Fue tan solo un ensayo Mientras llegabas tú 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 Fue tan solo un ensayo Gracias por ver el video Esta vez ya no dejaré escaparte como ayer Cuando yo intenté abrazarte se me fue La oportunidad de besarte solo por mi timidez Esta vez dejaré volar mis dancias sin temor Tu presencia me produce este dolor Que provoca la sed de amarte De tocarte para conquistarte Pero esta vez voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa ese gesto de placer Esta vez en tus ojos veo que me amas Y en tus labios que reclamas lo que no te di ayer Esta vez Esta vez Dejaré volar mis dancias sin temor Tu presencia me produce este dolor Que provoca la sed de amarte De tocarte para conquistarte Pero esta vez voy a darte todas mis caricias Y mirar en tu sonrisa ese gesto de placer Esta vez en tus ojos veo que me amas Y en tus labios que reclamas lo que no te di ayer Esta vez Esta vez Cada vez Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo Te llevo yo Cuando con ternura me abrazas Tú Tienes ganada Mi voluntad Somos igual Tan para cual Se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto Que hasta un roce De tus labios Llega a provocar Sentimientos Una mirada es el reflejo de tu alma Sentimientos Sentimientos Son los momentos Los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo Te llevo yo Cuando con ternura me abrazas Estás tú Tienes ganada mi voluntad Somos igual Tal para cual Se me va la vida Si tú no estás Te quiero yo Te quiero tanto Te quiero tanto Que hasta un roce De tus labios Llega a provocar Sentimientos 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 Una mirada es el reflejo De tu alma Sentimientos Son los momentos Los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos 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 Me amarré el corazón y no supe llorar cuando tú te alejabas Y mis ojos te vieron marchar y mi boca tembló Pero no, no dije nada Al millar que dimitía dejabas, suspendí el sentimiento Suspendí todo, todo para no sentir nada Y yo me armé de valor y me amarré el corazón Para que te alejara y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise lo que no te subligar que te quedaras Yo dejé que te marchara Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Sobregar que te quedaras Yo dejé que te marchara Gracias Gracias, muy amables En esta noche, como les decía hace ratito, tenemos muchísimas sorpresas Esperamos de corazón que se divierta Pero yo quiero saber quién trae más energía Si la gente de este lado o la de este lado ¿Quién trae más energía? ¿La de este lado o la de este lado? ¿Cómo ves, Bara? Ahorita la vamos a comprobar en una canción que ustedes nos van a ayudar a cantar Esperamos que se les estén pasando bien Ya no vamos con otra Lalita, ¿verdad? Claro Dijeron que vinieron dispuestos a cantar esta noche ¿Ok? ¿Ya estamos muy fuertes? ¿Sí? Ahorita voy a ir ahí ¿De acuerdo? ¿Están a gusto? Qué bueno que vinieron Qué bueno que ustedes hacen esta noche especial Gracias por estar aquí ¿Qué sucedió? Yo sabía Que tarde o temprano esto iba a pasar No me engañaste Acepto No hubo promesas ni un te amo para mí Y aún así te amaba cada día más Con la esperanza de que algo iba a cambiar Me duele tanto Reconocer que sola me hice daño Fue solo un espejismo para mí Me duele tanto Me duele tanto El aceptar que nunca me has amado Que nada puedo hacer para estar junto a ti No hay más que hablar Entiendo Ya no es necesaria una explicación No hay que llorar Me dices Pero el corazón no entiende a la razón Por eso no me pidas Calma, no No quiero más palabras Por favor Me duele tanto Reconocer que sola me hice daño Fue solo un espejismo para mí Me duele tanto El aceptar El aceptar que nunca me has amado Que nada puedo hacer para estar junto a ti Me duele tanto Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo Te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad Solo es igual Tal para cual Se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto Que hasta un roce De tus labios Llega a provocar Sentimientos Una mirada es el reflejo De tu alma Sentimientos Sentimientos Son los momentos Los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos Sentimientos Cada vez más dentro de mi corazón Te llevo yo Te llevo yo Cuando con ternura me abrazas tú Tienes ganada mi voluntad Tienes ganada mi voluntad Solo es igual Tal para cual Se me va la vida Si tú no estás Te quiero tanto Que hasta un roce De tus labios Llega a provocar Sentimientos Sentimientos Una mirada es el reflejo De tu alma Sentimientos Son los momentos Los detalles Que enloquecen nuestras vidas Sentimientos 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 Me siento tan feliz de estar contigo Que todo me parece irreal Y sueño con poder tener un hijo De este amor que cada día crece más Me gusta recordar bellos momentos De esos que tenemos en la intimidad Como cuando con pasión me besas toda Y tus manos me recorren con ansiedad Contigo soy feliz Porque nadie me ha besado como besas tú Porque nadie me ha amado como me amas tú Soy feliz, soy muy feliz Contigo soy feliz Porque contigo todo es bello, todo es amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y vida mía, contigo soy feliz Me gusta recordar bellos momentos De esos que tenemos en la intimidad Cuando con pasión me besas toda Y tus manos me recorren con ansiedad Contigo soy feliz, contigo soy feliz Contigo soy feliz, porque nadie me ha besado como besas tú Porque nadie me ha amado como me amas tú Y soy feliz, soy muy feliz Contigo soy feliz, contigo soy feliz Porque contigo todo es bello, todo es amor Porque contigo tengo todo lo que yo soñé Y vida mía, contigo soy feliz Y vida mía, contigo soy feliz Es muy tarde, ya lo sé Perdóname, pero es urgente que te diga Que te amo Es muy tarde, ya lo sé Perdóname, pero es urgente que te diga Pero es urgente que te diga que te amo Y que carga mucho el sol en el amanecer Para poder estar de nuevo a tu lado Te extraño y no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No quiero ver la luna si no estás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú eres mi única pena Toda mi felicidad de otra parte del amor Tú, el espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tu luz La que me hace respirar Y tenía que echar parte de amor En una fe Por qué tarda tanto el sol en amanecer Si ya debe estar en tu boca con mis besos Te extraño y no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No, no quiero ver la luna si no estarás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú eres mi única verdad Toda mi felicidad La otra parte del amor Tú, el espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tú la que me hace respirar Y tenía que llamar de amor Perdóname Hasta mañana Te miro y te quiero decir Que hace tiempo que te sueño Que me gusta mirarme en tus ojos Que te quiero Que siempre que estoy cerca de ti Quisiera robarte un beso Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Para decirte que te quiero Que te sueño Que aquí en mi pecho estoy guardando puro amor Si tú me quieres un poquito Dímelo 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 Dame valor Para decirte que me muero Por tus besos Que no habrá nadie que te quiera como yo Si tú me quieres un poquito Dímelo Dímelo Dame valor Dame valor Para decirte que te quiero Que siempre que estoy cerca de ti Quisiera robarte un beso Y yo Te miro y te quiero Y te miro y siento una emoción Siento pena en mi corazón Y me falta valor Para decirte que me muero Por tus besos Que no habrá nadie que te quiera como yo Si tú me quieres un poquito, dímelo Dame valor para decirte que te quiero Que te quiero Que te quiero La calle parece imán, prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar Y mientes para escapar, y mientes y mientes mal Giriéndome sin tener necesidad Te falta la honestidad, que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar Se el arte no es mi papel, y espía no voy a ser Pero algo me debes tú, y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada? Que hago tormentas en un vaso de agua ¿Por qué no defiendes lo amor por aquella piel? ¿Quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? Que marca un camino y el rumbo es con otra ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Te falta la honestidad, que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar Se el arte no es mi papel, y espía no voy a ser Pero algo me debes tú, y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada? Que hago tormentas en un vaso de agua ¿Por qué no defiendes lo amor por aquella piel? ¿Quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? Que marca un camino y el rumbo es con otra ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Tu oportunidad Tu, tu oportunidad Me lo advirtieron Que no eras bueno Que eras un hombre de piedra Para amar Me lo advirtieron Me lo advirtieron Que no eras bueno Que tu alma era tan fría Como hielo Que tu corazón está Hecho de hierro Que eras un hombre de piedra Para amar Te lo advirtieron Me lo advirtieron Que eras pequeño Que fingías ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Eres malo y eres cruel Y aún sabiendo todo eso Te llegué a querer Si yo sabía Que entre tus labios había veneno Y que de espinas era tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía Por qué razón te entregué mi vida Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías que me querías Si me advirtieron Que dirías Porque aún Te di mi amor Me lo advirtieron Que eras veneno Que fingías ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Eres malo y eres cruel Y aún sabiendo todo eso Te llegué a querer Si yo sabía Si yo sabía Que entre tus labios había veneno Y que de espinas era tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía Por qué razón te entregué mi vida Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías Cuando decías que me querías Si me advirtieron Que dirías Porque aún Te di mi amor Ah, 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 ah Me cansé de buscarte Porque todo te he dado Y a ti se te he olvidado Que el amor es de dos Ahora es justo que sepas Que no quiero quererte Búscate otro juguete Yo buscaré el amor Tú y siempre tú Todo a tu antojo, a tu egoísmo A tu razón Yo culpable fui Por aferrarme a la limosna De tu amor Se rompieron los hilos De tu fiel marioneta Ya no podrás moverla Siempre a tu pado ser Se acabaron las horas De rogarte un te quiero Porque aquí donde reino Tú ya no eres mi rey Tú y siempre tú Todo a tu antojo, a tu egoísmo A tu razón Yo culpable fui Por aferrarme a la limosna De tu amor Tú y siempre tú Todo a tu antojo, a tu egoísmo A tu merced Yo que siempre fui Cero a la izquierda, el juguete Hoy eres tú Esta vez ya no te irás Hoy por fin te quedarás A mi lado sin la prisa A mi lado sin la prisa De tenerte que marechar Acariciame 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 La piel sin frontera Acariciame 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 Sin pensar Sin pensar Esta vez Acariciame Tú y yo Tú y yo Acariciame 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 Ahora Acariciame 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 No te olvides, no te olvides Iluminó mi noche, la iluminó Hermoso como un sueño, sueño de amor Un momento, un sol, un momento El alma me robó, me robó Tan adorable el ladrón Me fue atendiendo trampas y me atrapó Jugaba con ventajas y me engañó Un momento, un sol, un momento La vida se llevó, se llevó Tan adorable el ladrón Buscaré por cielo y tierra Buscaré la vida entera Buscaré como una piedra Buscaré, buscaré hasta que muera Buscaré, buscaré hasta que me devuelva el corazón Que robó tan adorable el ladrón Con ojos de hombre bueno, me enamoró Con ojos de hombre bueno, me enamoró Y como león en celo, me devoró Un momento, un momento, un sol, un momento La vida se llevó, se llevó Tan adorable el ladrón Buscaré por cielo y tierra Buscaré la vida entera Buscaré como una piedra Buscaré, buscaré hasta que muera Buscaré, buscaré hasta que me devuelva el corazón Buscaré au Lo he encontrado, el amor te hace chugar, esto sí es amor Amor Buscaré por cielo y tierra, buscaré la vida entera Buscaré hasta que lo encuentre, a mi adorable, a mi adorable La vida se llevó, a mi adorable, a mi adorable, a mi adorable Por encima de todo lo que te ofrecí, por encima del mundo y lo que puedan decir Mi corazón se desturda de pasión y te pido, no vayas a huir No sé si es demasiado lo que espero de ti, solo quiero el amor que siempre me merecí No me dejes sin fuego, sin cobijas, sin credo, sin la luz que hasta hoy encuentro en ti Después de lo vivido por un malentendido estás pensando volar No es posible que el viento borre el sentimiento que me hacía soñar No te irás, no te irás corazón, hay cariño de sobre aquí en mis brazos Lo demás, que sea lo demás, no hagas caso de lo que están hablando No te irás, voy a reconquistar lo que pudo quedar en el olvido Y al final tú no vas a encontrar todo lo que has vivido aquí conmigo Deja que diga, deja que hable, tú y yo estamos por encima de todo Después de lo vivido por un malentendido estás pensando volar No es posible que el viento borre el sentimiento que me hacía soñar No te irás, no te irás corazón, hay cariño de sobre aquí en mis brazos Lo demás, que sea lo demás, no hagas caso de lo que están hablando No te irás, voy a reconquistar lo que pudo quedar en el olvido Y al final tú no vas a encontrar todo lo que has vivido aquí conmigo Por encima de todo Para ver, 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 ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que estás pensando que sufro por ti Por favor no me hagas reír ¿Acaso no sabes que yo puedo vivir sin ti? No vengas ahora, tú no te arrepientes Tú no sientes nada por mí Fue mucho el tiempo de esperarte y no verte venir Si piensas que lloro por ti Te equivocas porque no es así Te sientes grande Pero tú no eres nada sin mí No vengas ahora, tú no te arrepientes 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 Vas diciendo que mi amor ya no lo quieres Que lanzaste mi cariño a tu pasado Sabes bien que estás diciendo una mentira Porque estamos igualmente enamorados No comprendes que de amor también se muere Y que yo ando por amarte malherida Mi delito ha sido amarte demasiado Y a la cárcel de tu amor me has condenado Por favor ya no me causes más heridas Ay amor, si tú bien sabes que te quiero Porque tratas de arrancarme de tu vida No comprendes que de amor también se muere Y que yo ando por amarte malherida Mi delito ha sido amarte demasiado Y a la cárcel de tu amor me has condenado Ay amor, 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 si tú me quieres Por favor ya no me causes más heridas Ay amor, si tú bien sabes que te quiero Porque tratas de arrancarme de tu vida Ay amor, 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 que se me rompa el corazón Ay amor, amor, si tú me quieres Ay amor, 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 ven a mi lado Mira que ando yo por ti desesperada Ay amor, amor, si tú me quieres Atrévete otra vez a ver si vuelves a mentirme otra vez Como lo hiciste ayer, ahora mírame a los ojos y dime lo que sientes Ya no me hagas parecer que prefiero terminar que quererte y no tenerte Ya no soporto más que vayas y regreses y sé que en realidad tú nunca cambiarás Por eso yo me voy de tu vida, ya tendrás un nuevo amor al que le mentirás Porque tú nunca cambiarás Atrévete otra vez a ver si vuelves a mentirme otra vez Como lo hiciste ayer, ahora mírame a los ojos y dime lo que sientes Ya no me hagas parecer que prefiero terminar que quererte y no tenerte Ya no soporto más que vayas y regreses y sé que en realidad tú nunca cambiarás Por eso yo me voy de tu vida, ya tendrás un nuevo amor al que le mentirás Porque tú nunca cambiarás Por eso yo me voy de tu vida, ya tendrás un nuevo amor al que le mentirás Estoy aquí porque en mi camino te encontré A ti cambiando mi tiempo Estoy aquí porque por primera vez me enamoré De ti y esto que siento Es tan inmenso como el mar, el sol y el viento Es un romance como nunca existió Es una historia de amor Estoy aquí para quererte Estoy aquí para enamorarte Estoy aquí para llegar al límite de este amor Estoy aquí para hacerte más feliz Mírame, estoy aquí Estoy aquí porque en mi camino te encontré A ti cambiando mi tiempo Estoy aquí porque por primera vez me enamoré De ti y esto que siento Es tan inmenso como el mar, el sol y el viento Es un romance como nunca existió Es una historia de amor Estoy aquí para quererte Estoy aquí para enamorarte Estoy aquí para llegar al límite de este amor Estoy aquí para hacerte más feliz Estoy aquí para hacerte más feliz Estoy aquí para hacerte más feliz No sé cómo decírtelo Que eres la luz que ilumina mi camino Que te amo, que te amo Deseo una sonrisa, una tierna caricia Y siempre oír tu voz Tal vez estoy soñando amor Pero solo a tu lado He sentido la emoción Y he podido estar contigo Siendo mi mejor amigo Solamente tú Has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú Con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Solamente tú Sabes Sabes cuánto te amo Tal vez estoy soñando amor Pero solo a tu lado He sentido la emoción Y he podido estar contigo Siendo mi mejor amigo Solamente tú Has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Trajiste la alegría Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú Con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de mi mente aquel dolor Llenándome de amor el corazón Llenándome de amor el corazón Pues llegaste en el momento Que la solera me ahogaba Tu amistad, tu sentimiento Ha traído paz a mi alma Solamente tú Solamente tú Has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú Con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Llenándome de amor el corazón Solamente tú Oh yeah Solamente tú Oh 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 Solamente tú Oh 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 Solamente tú Oh 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 Solamente tú Oh 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 ¡Sácalos güey! ¡Sácalos güey! en mi corazón y es por ese amor que no quiso nada Cuántas ganas me dan por derramar el llanto del dolor pero me aguanto Vanidosa paloste y amante que en amor le traigo siempre mi pensamiento pero en el tuyo no existo yo Vanidosa vos te llaman mi pequeña flor tú me has herido mis sentimientos has derrodado mi corazón Cuántas ganas me dan por derramar por derramar el llanto del dolor pero me aguanto Vanidosa Vanidosa todos te llaman pequeña flor te traigo siempre en mi pensamiento pero en el tuyo no existo yo Vanidosa todos te llaman pequeña flor tú me has herido tú me has herido mis sentimientos has derrotado a mi corazón alcanza alcanza me has herido me has herido me has herido tengo piel puedo sudar tengo sueños encendidos unas manos que llenan tengo sed y me da frío yo también soy un inmortal alcánzame tócame bésame no me busques en la luna que estoy más cerca que un beso si me tienes a tu lado y yo soy de carne y hueso alcánzame tócame bésame eres tímido e inocente un romántico perdido pero mírame de frente muero por estar contigo alcánzame tengo sueños encendidos unas manos que llenan tengo sed y me da frío yo también soy un inmortal no me busques en el cielo yo respiro aquí también siento igual y tengo todo lo que tiene una mujer alcánzame tócame bésame no me busques en la luna que estoy más cerca que un beso si me tienes si me tienes a tu lado y yo soy de carne y hueso alcánzame tócame bésame eres tímido e inocente un romántico perdido pero mírame de frente muero por estar contigo alcánzame alcánzame tócame bésame bésame ajá jajaja 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 soy una chica que sí sabe lo que quiere cuando se trata de vivirla bien a leer me basto sola para entrarle a lo que quiero me va y me vienen los rumores y los cuentos soy así como soy y no lo niego soy así como soy y así me quiero soy así como soy nada me importa soy así como soy y así siempre seré como soy por eso vivo así soy una chica acostumbrada amor del bueno y no es que pides que eso es lo que me merezco porque me quieres porque me quieres por eso que me valoro si a otra gente no le gusta pues ni modo soy así como soy y no lo niego soy así como soy y así me quiero soy así como soy nada me importa soy así como soy y así siempre seré como soy por eso vivo así por eso vivo así feliz 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 ay soy así como soy y no lo niego soy así como soy soy así como soy y así me quiero soy así como soy nada nada me importa soy así como soy y así siempre seré como soy por eso vivo así y así me quiero algo así yo soy así como soy y no lo puedo negar y a los que no le gusten pueden irse a charme a bailar yo soy así como soy y no lo puedo negar y a los que no le gusten pueden irse a charme a bailar soy así como soy y no lo niego Soy así como soy, así me quiero Soy así como soy, nada a mí me importa Soy así como soy, y así siempre seré como soy Por eso vivo así Gracias